Entonces, estos excesos van a ser que la carga se añade. Entonces, no nomás tengo la jodedera de mis emociones, tengo la toxemia de mi cuerpo. Mi cuerpo está intoxicado. ¿Intoxicado de qué? De cosas que no pudo eliminar. De excesos que trae ahí almacenados. Esos excesos se basan de entrada en el orden y la estructura de cómo comemos. Hay personas que su problema no es que coman mucho o no es que coman muchas cosas de mala calidad. Es nada más el orden en el que comen. Los herbívoros, como nosotros, tienen su comida fuerte en las primeras horas del día. Después hay una pequeña comida y al último, si se cena, es algo frugal. Si es que hay cena. A veces ni cena hay. Esa es la biología de nuestro metabolismo. Desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo. Pero a veces cenamos como mendigo puerco. El problema es que nosotros estamos, en vez de una estructura armónica para el cuerpo, estamos totalmente al revés. Desayunamos, nada, un pinche cafecito pedorro, una de esas barritas de cualquier marca jodida. Y entonces, ay, te vas tragando en el coche, el café y la esa madre, porque ya tienes que dejar al chamaco a que lo eduquen para que sea un buen esclavo al rato. Y vas a dejar a la esposa su trabajo, porque no se queda el coche y luego a ver quién sabe dónde se va. Y después ya vas a tu cuarto, digo a tu cuarto, no sé si trabaja, a tu chamba, ¿no? ¿Y qué desayunaste? Puro un neuroestimulante. Azúcar, cafeína, nada más. Después, ¿qué comes? Pues lo que tiene ahí la señora de la fondita, ¿no? De 40 pesos, porque usted hay que ahorrar. Porque el chamaco quiere PlayStation 6, entonces no alcanza. Entonces te comes ahí una sopa de fideos que ahí está, más aguada que la abuela. Y un pedazo de carne ahí que parece un pedazo de guarache viejo. Y pues córrele, porque nada más tienes una hora de comida, ¿no? Y media hora de hablarle al amante, más media hora de comer rápido. Y pues comiste nada. Y sales de la empresa, vas a cenar y ahí sí, sales con un hambre perra. ¿Y qué comes? Lo que caiga y un chingo. Y aquí en México, en cada esquina, en cada esquina tenemos o un Oxxo o unos tacos. Y no pides tres tacos, cabrón. Pides doce. Y si son de canasta, dieciocho. Yo me he comido dieciocho tacos de canasta. Papa, frijol y huevo. Y te los tragas así como van. El problema es que después de comer un montón en la cena, ¿sabes qué vas a ir a hacer a tu casa? Nada. A ver el Netflix. Pero como ya es con la panza así, ni siquiera ejercitas nada. Ya es el Netflix del me voy a morir, ¿no? Y entras en coma las siguientes siete horas. Y toda esa energía que te tragaste no va a ningún lado. No tiene por dónde salir. No vas a estar trabajando, pensando. No vas a estar ejerciendo tu cuerpo. No vas a moverte. ¿A dónde se va? A la pinche panza. Luego la gente es bien graciosa. Ando en dieta, por favor, quítele tantito la grasita. No seas menso. Esa se te va a ir a las arterias. Si quieres un taco que no engorde, quítale las dos tortillas. Si te comes la pura carnita y el pinche cilantro, no vas a engordar. Lo que te engorda es comer un alimento que haga que tu cuerpo genere insulina. ¿Y cuáles son los alimentos? Los carbohidratos. Entonces le dicen, me da seis tacos sin tortilla. O sea, me da un plato de bistec. Y si no vas a engordar. Además de que estamos desequilibrados en esta estructura, la comida que tragamos es malísima. Pura comida industrializada. Comida, si tu comida viene en empaque, no te va a ser bien, caro. No te va a ser bien. La comida chatarra, la comida industrializada, es comida hiperácida. Son granos molidos, le sacan todo lo bueno, lo nutritivo. Le echan un poquito de cosas bien gachas, químicos para que se blanquee. Le echan otros químicos para que se infle. Le ponen otros químicos para que sepa. Un empaque bonito para que te llame la atención. Y, órale. Ahora ya hasta se lo mandan a los niños. Es un lonche. Un negrito y una lechita en squeak. Mejor de una patada en los huevos. Ese niño es más sano que se la des. Que le mandes el lonche. ¿Quién sabe cuál? ¿No? Entonces es comida muy ácida. Tiene un aporte calórico tremendo. Esos dulcitos, esas grasitas. Tienen picos de insulina. Tu cuerpo se llena de tanta azúcar que tu sangre empieza a pasar más lento porque es como un caramelo tu sangre. Y entonces el páncreas dice, no chingues. En idioma biológico, ¿no? Lo dice con químicas. No chingues. Entonces el cerebro despierta un montón de insulina. Hace que el páncreas sobre trabaje. Sale un montón de insulina para que el azúcar de la sangre pues se vaya a otros lados. ¿A dónde se va? Primero a todas las células. La insulina va a todas las puertas de las bocas de las células. A ver. Y las células abren la boca y mete glucosa. Pero ya que se acaban todas las células ¿y se dio a dónde? Pues a los músculos. Y al hígado. En forma de una cosa que se llama glucógeno. Y guarda glucógeno en todos lados para que reserves. El glucógeno es lo que se te acaba en los primeros 20 minutos de correr. Por eso 15 minutos, 20, los corres hasta de espaldas, ¿no? Tranquilo. Y ahora como al minuto 25 empieza a quemar una parte, ¿no? Esa quemazoncita se llama ácido láctico, ¿no? Y es porque ya se acabó la reserva. Cuando ya tus músculos ya no pueden guardar más glucógeno, ¿a dónde se va ese azúcar de sobra? Bueno, hay unas células que crecen en racimos que pueden aumentar muchas veces su tamaño. Se llaman células lipoicas. Y son células que guardan azúcar en forma de grasa. ¿Por qué? Porque es una forma más eficiente de empaquetar la energía en forma de grasa. Si la usas otro día, se va a desempaquetar, se vuelve a hacer azúcar y se la come tu cuerpo. Pero mientras está guardada en forma de grasa, y esa grasa que es azúcar de sobra, gasolina, que si no es ahora, será mañana. ¿Y dónde la guardamos? En esto, miren. Eso que se mueve, ahí guardamos. Es azúcar. Por eso, todo lo que es comida chatarra te va a engordar. Y además de que guardas un montón de azúcar para quién sabe cuándo, tanta insulina en tu cuerpo hace que las células retaquen sus receptores hormonales y ya no caben otras hormonas. Las tiroideas, las sexuales. ¿Por qué? Porque ya todas las células ya están hasta aquí de insulina, ya no pueden aceptar más hormonas. Y como la insulina tiene un papel predominante y prioritario, si hay mucha insulina, agarra la insulina y hay otra hormona que pasó por ahí, pues chingó a su madre porque ya no hay espacio. Es un autobús en el que hay 20 espacios y que ya no sube y no es como aquí en México que te trepas del tubo, la ventana. No, ahí no entraste, cabrón. Y entonces, empiezas a tener problemas hormonales. Empiezas a alentar tu metabolismo todavía más. ¿Por qué? Porque las otras hormonas ya no entraron a la célula. Es una comida que tiene un montón de aditivos químicos que tu cuerpo no sabe qué chingados son. El cuerpo agarra el amarillo 5 y el rojo 3 y el edulcorante quién sabe cuál y el acidulante quién sabe qué otro y el conservante quién sabe qué. Dice, ¿esto qué carajos es? No sé si absorberlo, si cagarlo, si metértelo en dónde. No sabe qué hacer. Y lo va dejando, ¿no? En el hígado, en los riñones, disuelto en la melcocha pegosteada en el intestino grueso porque pues no sabe qué hacer. Y ahí te vas acumulando aditivos. Además de que esos alimentos son súper secos, no te aportan nada de agua y por supuesto nada de fibra. Entonces vas a empezar a alfombrar el tubo digestivo, el colon, vas a empezar a hacerle una capa grande, grande, grande de una melcocha dura, dura, dura. Hay un libro de un japonés, no me acuerdo del nombre japonés, es algo así como... Y tiene un libro que se llama La muerte viene del colon. Y en ese libro él dice que, bueno, ha metido cámaras por las nylon a un montón de gente, ¿no? Yo creo que con permiso, ¿no? No me lo imagino así como el Santa Claus este malvado, ¿no? Que entra así a tu casa, te da una cámara, ¿no? Entonces este señor ha analizado colones y intestinos gruesos de personas ricas, pobres, blancas, negras, flacas, gordas, este, normales, este, anormal, de todos. Buscando cuáles son los colones más sanos y cuáles son los colones más sucios. Dice que a veces hay unos colones de este ancho en donde el paso libre nada más es del tamaño de un lápiz y todo lo demás es pura adherencia pegosteada en el tubo digestivo. Y entonces, buscando cuáles son las personas con el colon más sano, descubre que son unas personas de una región de China y de una región de Japón. Colones rositas, bonitos, brillosos, ¿no? Y entonces empieza a buscar factores, ¿no? Es cómo están educados, es... Y resulta que el factor principal es el consumo de los lácteos. La leche de vaca, especialmente en su forma bruta, es el factor que él detecta, que es lo único significativo en esas poblaciones, que no consumen nada de leche. Entonces, por lo menos la leche es un retardante de la eliminación del tubo digestivo y entonces como no se fermenta a tiempo, se va acumulando, 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 se seca, cae otra enzima, se seca y hay personas que están gordas no tanto de grasa sino de caca. Hace unos meses, a principio de año, hicimos un ayuno, el ayuno taoísta, que al final se los voy a decir cómo es. Y bueno, pues ahí te dicen, no, no, pues vas a bajar un montón de kilos porque pues va a salir caca de quién sabe cuándo, ¿no? Caca que veía las tortugas ninja, este, que veía el chavo del ocho, caca que estuvo con López Portillo, ¿no? Caca que todavía contiene trazas de chocotorro que ya no existe y todavía hay ahí. Si extraes el chocotorro, ahí tienes un poquito, ¿no? Y entonces te dicen que bajas varios kilos. Yo me sentía bien libre de todo mal porque dije, ay Dios, llevo siendo vegetariano seis años, siete años, no hombre, mi colon estaba más limpio que mi boca, yo creo, no, ya no va a salir nada de ahí. Bajé como tres kilos y medio de pura caca. Cuando haces ese ayuno, porque se trata de no tragar nada varios días, los que aguantas. ¿Dónde explicaba? No donde hacía todo el proceso. Llegó una chica a entrevistarme y estaba en mi cuarto de ayuno. Yo ya no sabía si me la quería comer o qué pedo, ¿no? Haces el ayuno, haces unas lavativas, agarras tu manguerita, le hablas, ¿no? Vamos a tratarnos con cariño, ¿no? Y haces unos enemas y lo que sale cuando lo ves, eso te anima a seguir el ayuno. Mientras que ya al día siguiente dices, no, ya me vale mal, pinche voy a tragar. Ves lo que sale y dices, no, pues sí me aguanto otro día.